Compradores, que tengan una lista, que hagan una conciencia de que es lo que van a requerir, que vayan a requerir una tarjeta de créditos que sean de productos para consumo duradero. Cada vez somos más las empresas que nos afiliamos o que se afilian, no solo de venta de productos, sino también de servicios, incluidos restaurantes, hoteles y toda la variedad de gafas, de peterías, de sugería, de kits y de los departamentales, todas nos sumamos al proyecto de nuevo.